Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos y bienvenidos a una nueva clase de teatro. En el teatro lo que se hace es contar historias, y en esas historias se representa la realidad, nuestro mundo real, ya sea de una manera más fantástica o más realista. Y lo mismo sucede en el cine. Es por eso que era muy importante, al principio de las clases, revisar cortometrajes, escenas de películas o algunas piezas de danza o de teatro. Muchas gracias por su participación. Ya que pudimos darnos cuenta que en cada una de esas piezas que vimos, podíamos identificar algo de nuestra realidad, ya sea de nuestra vida personal, o de la vida de alguien que conocemos, o una historia que se nos hace conocida o que a alguien más le pasó. Por ejemplo, en nuestras primeras clases vimos el monólogo de Segismundo, de la obra La Vida es Sueño, y a pesar de ser un texto difícil de comprender, a través de la actuación, la emoción, el cuerpo y la voz del personaje, se nos muestra y enseña lo efímero que son nuestros deseos cuando son incentivados solo por la ambición. Al final de cuentas, es una metáfora de nuestra realidad y sistema de vida actual. Por otro lado, en Café Mulier, que es una pieza de danza, solamente a través de los cuerpos y la emoción de estos, se nos muestra el ciclo imparable en el que caemos producto de las tradiciones y las costumbres, y que continuamos en ellas sin darnos cuenta del daño que nos hacen. Por último, en la obra de teatro El Dilan, vimos la representación de un caso real, que refleja la historia de aquellos que se atreven a ser diferentes dentro de nuestra sociedad, haciendo el simple llamado a conocernos antes de juzgar. Es un aprendizaje que se puede utilizar en diferentes aspectos de nuestras vidas. Con la obra se nos hace un llamado a la empatía y a la no violencia. Como pueden ver, el teatro y el mundo de la actuación es un espacio artístico donde podemos expresar muchas cosas. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que opinamos, lo que queremos. Y también es un lugar de encuentros, ya que las personas que van a ver nuestras obras pueden identificarse y opinar al respecto, y así todos y todas reflexionamos en torno a nuestra realidad y a nosotros mismos, permitiéndonos conocerlos cada día más. Entonces, en la clase anterior les mostré una lista con actividades y recursos de la puesta en escena. A lo largo de las semanas, iremos profundizando en cada uno de estos recursos y actividades que se realizan para llevar a cabo una obra de teatro. En la clase de hoy, comenzaremos a realizar el trabajo que hacen actores y actrices. El trabajo que realizan actores y actrices es la creación, caracterización e interpretación de personajes. Y es uno de los preciosos más importantes dentro del teatro, ya que es a través de ellos, los personajes, que podemos contar la historia. Un personaje está compuesto por un cuerpo, una apariencia o un look, una voz, una opinión, emociones y una historia. Con historia nos referimos a una vida. El personaje tiene recuerdo, tiene pasado, tiene presente, tiene circunstancias, tiene ideales. Ahora veamos un ejemplo. Este es un personaje de la obra La vida es sueño. Tiene un cuerpo, podemos decir que su cuerpo tiene ciertas características, como el pelo corto, está sentado y está llorando. Tiene una apariencia, tiene ropa. Su ropa es de tonos oscuros, grises, es ropa corta, sea un poco vieja, gastada, probablemente nos diga que es una especie de mendigo. También tiene una voz. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargadas. Y una opinión, porque con sus palabras y su voz, algo nos quería decir. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que amedrar en piedra. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son. Aunque ninguno lo entiende. Y también tiene emoción. Por su cuerpo, su postura, por su voz, por cómo se escucha, podríamos decir que es una persona que tiene venas, que está triste y también un poco enojado. Puede ser una combinación de ambas emociones. Y también, este personaje tiene una historia. Se llama Segismundo, y es un hombre que al nacer fue encerrado en una cárcel, en una torre, por su padre, el rey. El rey creía que su hijo lo iba a matar. Y por eso decidió encerrarlo. Segismundo, ya un hombre adulto, nunca ha entendido por qué lleva toda su vida encerrado. Nunca ha entendido de qué es culpable. Y él solo vive en este delirio de entender por qué su vida es como es. Entonces, todos estos componentes nos ayudan a comprender la historia del personaje. Y es el texto dramático el que nos entrega esta información. En él podemos encontrar la historia del personaje, su nombre, saber quién es. Y también nos entregan algunas pistas de su cuerpo, su apariencia, su voz, su opinión y su emoción. Y con esta información y en las pequeñas pistas podemos empezar a crear el personaje y a ponerlo en escena. Ahora solo nos queda hacer una pequeña actividad que nos va a ayudar a comprender las relaciones de estos componentes que nos permiten crear el personaje y ponerlo en escena. Y recuerden, leer y seguir en orden las instrucciones que están en clase. Y eso es todo por hoy. Quedo atenta a sus problemas, dudas, consultas, cualquier cosa. No dudan en escribirme para yo poder ayudarlos y ayudarlas. Y eso, que estén bien. Chao, nos vemos en la próxima clase.